Se ha salido a relucir Manlio Fabio Beltrón, es uno de los personajes que en los tiempos dorados del PRIAN llegó a tener playas privadas, incluso llegó al extremo de pedir que se privatizaran todas las playas. En aquel entonces, el hoy presidente de la República y la oposición dijeron, no señores, no se trata de eso, no se puede permitir. Y le dieron atrás, pero ya era una de sus peticiones. Esto va de la mano con la crisis interna del Partido Revolucionario Institucional. Si estos son sus, no sé, sus armas secretas en política, Manlio Fabio Beltrón tiene un pasado oscuro, oscuro. Incluso relacionado a Lomas Taurinas, sí, sí, a Lomas Taurinas, el caso Colosio. Y Alejandro Moreno Cárdenas sigue la línea, la ruta que en su momento marcó el Partido de la Revolución Democrática que ya perdió el registro como partido político nacional. Y esto es parte de la descomposición misma de un partido que nunca sirvió a los intereses del pueblo. Se cansaron de hacer de las suyas. Y Manlio Fabio Beltrón Rivera, ahora resulta que quiere que los programas sociales los administre un órgano autónomo. Bueno, vaya desfachatez de este personaje, pero es parte de la descomposición que tiene en este momento el Partido Revolucionario Institucional. Alito Moreno se aferra, podría buscar reelección en la dirigencia del PRI. Según lo que se dice, Alejandro Moreno podría fijar el próximo 7 de julio en la Asamblea Nacional su interés de otro periodo al frente del PRI. Y de una vez que lo acabe de exterminar, hombre, en el PRI ya suena una posible reelección de Alejandro Moreno. En la dirigencia nacional que se renueva este año. Según los comentarios dentro del PRI, todo estará listo para que Alito Moreno confirme su permanencia al frente del PRI por otro periodo. Y es que la actual dirigente del Tricolor comenzó ya los trabajos para la Asamblea Nacional del próximo 7 de julio. Con esta asamblea buscaría en primera instancia reelegirse una vez más al frente del Instituto. Y bueno, así lo da a conocer en sus redes sociales. Alejandro Moreno Cárdenas, con el respaldo de las consejeras y los consejeros políticos nacionales, aprobamos el acuerdo para celebrar la 24 Asamblea Nacional del PRI Nacional. México cambia y para continuar sirviendo a México de la mejor manera, el PRI tendrá que impulsar grandes cambios como partido. Adelante, adelante, porque están por exterminar ese partido. Según comentarios, el plan B, si no quieren que Alito continúe, su propuesta sería impulsar a Pablo Briseño Angulo, quien en la Cámara de Diputados fue su escudero como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, posición desde donde bloqueó cualquier intento de desaforar al exgobernador de Campeche, pero que enfrenta sin duda fuertes problemas y presiones, algunas presiones incluso dentro del propio partido a las que no le hace mucho caso, a las que todavía cree que fue una coincidencia, fue un acto del azar, el que hayan perdido de manera aplastante en las pasadas elecciones. Y es que tienen esa idea, pues caray, el gran perdedor, otro de los grandes perdedores, fue precisamente el PRI en esta elección 2024. El perdedor es que cayeron sus votos, es que ha ido en decadencia, eso tampoco es un secreto para nadie. El tricolor fue una de las fuerzas políticas que más perdieron votantes respecto a 2018. Mire usted, aquí está la gráfica, desde el 2018, aquí está la tabla de lo que tiene, pero pues ha caído a un 10.32% en la generación de votos, es decir, ha perdido una presencia tremenda. A nivel presidencial, de acuerdo con las cifras de los cómputos del INE que muestran los resultados finales de la jornada, el PRI fue el partido al que peor le fue en la presidencia respecto a las elecciones de 2018. En esta ocasión, al que llegó a ser el partido más poderoso de México y cuyo gobierno duró casi un siglo, fue como aliado del PAN y del PRD con la legisladora Xochitl Galvez como abanderada. Según los datos oficiales, de tener el 13.56% de los votos hace seis años, el tricolor pasó a tener el 9.54% en estos comicios, lo que significa una disminución en 4.02% en puntos, esos números para la presidencia, esto lo hizo caer al cuarto lugar, por debajo del movimiento ciudadano. Bueno, pues esta alianza que se ha dado, y mire usted lo que son las cosas, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la conferencia matutina, señalaba de un personaje que regresa como refuerzo a Alejandro Moreno Cárdenas, al PRI, pues ya tienen puros dinosaurios, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes Rangel, ahora Manlio Fabio Yaltrones, ¿quién les falta? Aquiles Córdoba Morán, el de los antorchos mundiales, les faltan todos ellos, Beltrones salió con esta situación de que, pues debería haber un organismo autónomo, para que sea el encargado, pues de que cuide los dineros, los programas sociales, bueno, es que están en la idea de que ellos siguen siendo los meros, meros petateros del país, ahí tiene usted a Manlio Fabio Beltrones, le digo, con una cola bien larga, pero bien, bien larga, no se la va a quitar nadie esa, y aquí, mire lo que dijo. No estoy planeando más que estar haciendo las iniciativas correspondientes que beneficien al Estado de Sonora. Por cierto, alguna de ellas tendrá que incluir que los recursos públicos que hoy administra el gobierno y que contienen los programas sociales, deberían de ser administrados por un órgano del Estado mexicano para evitar la manipulación de los mismos programas sociales y hacer los programas electorales. Creo que un órgano del Estado autónomo sería mucho más competente e imparcial en el manejo de todos estos beneficios que debemos de conservar en la Constitución, como son las pensiones y algunas otras ayudas. Transparencia en ello. Creo que hay muchas tentaciones alrededor del manejo de esos recursos que sí son necesarios para la población, sobre todo para los que más necesitan y que hay que conservar, pero hay que darles mucha claridad y sobre todo contundencia en su uso y no permitir la manipulación. Un órgano del Estado mexicano que podría ser muy interesante, en lugar de andar desapareciendo los órganos autónomos, ponerle autonomía a lo que es el manejo de los recursos públicos para los programas sociales. Bueno, sí es esto que dice el ahora senador plurinominal. Por Sonora. Se le olvida que esos programas nunca existieron y cuando existieron se los robaron. O sea, ¿cómo se le ocurre poner en entredicho la eficacia de programas que han beneficiado a millones de mexicanos? Disminuir la pobreza, la desigualdad social no es una tarea fácil y ellos nunca la hicieron. Ahora, ¿hay que poner más órganos autónomos y quieren que sean pristas? Digo, ya nada más por puro cotorreo, ni modo que no. El presidente habló hoy del tema de las playas y uno que tenía playas privadas era Manifuado del Trones, el otro llegó a ser Raúl Salinas de Gortari, que igual eran de... Bueno, Peña Nieto tenía Punta Mita, allá en Nayarit era su playa privada. Todos tenían playas privadas o muchos de ellos tenían playas privadas. Ahora están abiertas al público. El presidente habló, sin mencionarlo, habló de él hoy en la conferencia de prensa matutina respecto a lo que son las playas del país. y dice que ahora en septiembre que dé a conocer su informe, pues dará a conocer esto, que ahora son libres para todos. Así lo dijo el presidente de la República. Cheque usted. Santa Rosalía, Baja California Sur, de una ampliación, se hizo una consulta con la gente porque era su única fuente de trabajo. dijimos a ver que la gente decida y se votó y por mayoría aprobaron que se le ampliara la concesión a la empresa. Un solo caso. Cumplimos en eso y muchas otras cosas y ahora que me toque informar el día primero de septiembre voy a dar a conocer toda la superficie que se convirtió en área natural protegida. Cómo recuperamos terrenos nacionales, cómo se recuperaron playas para que la gente pueda disfrutar de las playas públicas porque ya no podía la gente ir a las playas. Había hasta una propuesta de alguien que ahora va a ser de nuevo legislador para que se privatizaran las playas. Afortunadamente, en aquel entonces, estoy hablando de hace 15, 20 años, nos opusimos y tuvieron que dar marcha atrás. investiguen. Por supuesto, ese es Manlio Fabio Beltrones, que no solamente eran sus playas, eran las playas predilectas de todos los machuchones de aquel entonces. Entonces, el hecho de que aparezca en escena este personaje nos da una idea de lo que representa el PRIAN. El PRIAN de Alito Moreno que se quiere reelegir, que se puede reelegir, pues ya es un asunto partidista que tendrán que definir los propios integrantes del PRI, porque es el PRI, aquí ya no entra el PAN, ahí el PAN tendrá su propia capillita, su fiestecita. Ahora, es que un órgano autónomo se acostumbraron a eso, ya nada más falta que digan un órgano autónomo, pero que sean PRIistas, PRIANistas. Este es un dinosaurio de los más oscuros que tiene el PRIAN. Afortunadamente, para el país, Manlio Fabio Beltrones no deja de ser solo un senador y no van a tener la mayoría en la Cámara de Senadores, eso se lo anticipo. Por más tretas que pueda aventarse el Tribunal Electoral, no hay, las tentaciones las conoce muy bien, Manlio Fabio Beltrones, fue parte de ello, fue parte de ese grupo selecto de personajes que lucraron a más no poder, que se enriquecieron hasta decir basta, que hicieron, bueno, saquearon al país, bueno, este hombre es multimillonario, ni siquiera necesita estar en la política, le aseguro que no necesita estar ahí. Llega como un refuerzo para Alejandro Moreno Cárdenas y lo que queda del PRI. Siguen el mismo derrotero, el mismo camino del PRD y sus números, así lo demuestran las estadísticas, van en caída, en caída libre. ¿Esto qué indica? Pues que lo estamos viendo en tiempo real lo que va a pasar en seis años y se me hacen muchos con el PRI. El PRI se ha quedado con dos estados, creo que nada más Coahuila y eso ya no ganó aquí el PRI en Coahuila, ni senadores, ni diputados. Entonces, esa situación nos deja entrever algo que pasa dentro del PRI, dentro de lo que es el imaginativo colectivo de un pueblo politizado, de un pueblo despierto que sabe quiénes son estos personajes. Vale la pena que el presidente diga, a ver, investigue, pues fue Manlio Fabio Beltrones, quería que todas las, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quería que todas las playas fueran privadas, nada más para ellos. Una élite, siempre lo fueron. Bueno, hace poco hubo un tiro ahí en Mazatlán, un hotel de esos manchuchones, pues que quería, no le gustaban las bandas. Oiga, las playas son públicas y tienen que tener su espacio, sus clientes, pero no la playa, la playa es de dominio público, desde hace buen rato, pero todavía hay algunos que se aferran a mantenerse, son del estilo de Manlio Fabio Beltrones, del propio Alejandro Moreno Cárdenas, adelante, yo creo que debería quedarse en el PRI, en la dirigencia. Alito Moreno ha hecho un trabajo extraordinario para desaparecer lo que queda del PRI. ¡Gracias!